Sí, bueno, la indumentaria de Alcublas la conocíamos de mucho tiempo, lo que pasa es que no se había hecho un trabajo profundo de análisis. Javier, sobre todo, tenía experiencia de las cuatro exposiciones que se hicieron en Requena sobre la indumentaria. Al llegar a Alcublas no había problema porque es tanta la riqueza y tanta la variedad que ha dado como fruto ese catálogo tan hermoso que Spirelius, además, ha tenido esa gracia especial de tratarlo en fotografías y en todo el diseño del catálogo. Con lo cual, la exposición, que está muy bien resumida, es una mínima parte de la cantidad de piezas que se han trabajado. Entonces, para mí es una satisfacción enorme que gente con la que yo estimo y que he trabajado con ellos y gente joven que tiene futuro pueda hacer todas estas cosas. Sergio entró por ser de Alcublas y a través de Sergio hubo posibilidad de trasladar el trabajo de Requena a Alcublas.